Bueno familia, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les cuento que vamos por aquí con Jeffrey. Vamos con mi mamá. Por aquí está Aleja. Y vamos para ver las mazorcas. Vamos a ver el cultivo de lotes de mazorcas. Entonces, ahí les vamos mostrando. Bueno, hoy ha sido un día muy soleado por aquí en el campo. Entonces, ahí les vamos contando que vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Por aquí encontramos un palito de guayaba. Hay uno, dos, tres. Muchas palas de guayaba. La guayaba se usa para hacer los jugos, para... ¿Qué más hacemos con la guayaba, mami? Mermelada, bocadillos. Mire, aquí encontramos una mata muy particular de aquí del campo. La ullama. La ullama o el zapallo. La ullama o el zapallo. Acá hay otro zapallo. Ay, mire, acá se ha caído un zapallo. Se ha caído, entonces está en el suelo. Se ha caído, entonces, bueno. Se ha caído en mora. Por aquí encontramos también... Esa mora sirve. Mora silvestre. Esto sirve cuando... Hace agua. Eso, hace aguas para cuando... Como ya dice, Jeffrey hace aguas para qué? Para... Para cuando no está... Tiene gripa, ¿no? Sí. Eso. Cuando no tiene gripa, entonces... Hace aguas. Y así vamos mostrando y vamos subiendo ya... Vamos para la... Para la parcela, para la loma. Bueno, como pueden ver... Están los pájaros. Esos que cantan por ahí se llaman chicaos. Bueno, vamos para no ir a dar la vuelta. Porque para ir a dar la vuelta tengo que subir por allá. Entonces vamos a subirnos por aquí. Según hay un portillo del Guara. ¿Qué es Jeffrey? Por aquí, por aquí. ¿Cuál primero Jeffrey? Tocca que nos dé la mano. Vamos, que tú puedes... Por ahí, por ahí, por aquí. Bueno, va Jeffrey. ¿Cómo va? Hágalo, hágalo Jeffrey. Está bien. Por allá, ya va el suyo, Jeffrey. ¿Va, Alejandra? Sí, sí, Jeffrey. Va, Alejandra. Vágalo, que a ellos le dan la mano. Mire, bueno, ya por allá subieron. El último que va a subir soy yo. Espere, espere, jeno. Espere, espere ahí. Bueno, va nuestra camarógrafa. Hoy me tocó a mí porque... Porque toca... Dejar que ella suba primero. Vamos. Dijo Sofía, dale, dale, que tú puedes. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, familia, me tocó el turno. Este se llama un palo de caucho. Hola, Jeffrey, ¿qué por aquí? Parecía de caucho. Bueno. Es el copés que da una... Bueno, ¿cómo se llama? No sé, algo que quema. Y es muy bueno. Bueno, hemos llegado. ¿Qué vamos? ¿Cómo, cómo, cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo le pareció la subida? ¿Cómo es? ¿Bien? Aquí, ahí está, Mora. Ahí más, Mora. ¡Guau! Bueno. ¿Vimos hasta allá o atravesamos o qué? Como usted quiera. Si atravesamos, salimos al café, Motech. Y esto... Bueno. Hemos llegado... Hemos llegado a la Rosa de Choclo. Aquí hay... Aquí hay... Aquí en este espacio había era café. Pero como el café estaba de más de grande, entonces él hay que soquearlo. Entonces se soqueó. Y aquí está saliendo otra vez la soca. Esto hay que ralearlo porque no se le puede dejar todos los chucos. O sea, se le dejan escasamente dos para así mismo carga el café. Y para aprovechar el terreno en esta soca, entonces fue que se le sembró el maíz. Y de eso es que... Pues está aquí esta rosa de maíz. Entonces se aprovecha el terreno. En ocasiones se le siembra frijol, pero no nos alcanzó el tiempo. Entonces tocó meterle solo maíz. Bueno. Ahora cogemos una llama arribita. Sí. ¿Vimos? Vamos a atravesar. El café es bueno para coger café. ¿Vimos? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es bueno para subir. Bueno, así se goza acá en el campo. Estamos por aquí viéndolos. ¿Cómo le dicen en México? Ustedes le dicen elotes. Entonces estamos viendo los elotes. El corte de elotes. Y acá nosotros lo llamamos mazorcas. Este es un arbolito de mispero. Ah, el mispero, sí. Da unas frutas amarillas que son deliciosas. Está muy bueno la cosecha de maíz. De mazorca. Con esto es que hacen los envueltos. Bueno, acá arriba les vamos a dejar la tarjeta para que vayan a ver el video de los envueltos. Bueno familia, pues les cuento que vamos a ir allá arriba donde se ven esos pinos. Vamos a subir hasta allá. Y allá les mostramos cómo se ve el paisaje. ¿Listo? Ok, vamos pa' arriba. ¡Nada! ¡Nada, no le pego! ¡Nada! ¡Está ahí así! ¡Ve a pegar a ver! ¡Ah! 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 Una puesta, una puesta, ahí está. Ayúdenme. Ahí vamos, ahí vamos. Ya viene Jaleja. Vale que ya vamos a subir. Bueno, por aquí se ven las mazorcas. Ya ahorita les mostramos el paisaje como se ve allá arriba. Vamos Jaleja. Bueno familia, vamos a coger unas mazorcas aquí para mirarlas, a ver cómo están. Apenas para asar o para echar al sancocho, algo así. Para hacerlos envueltos. Bueno, para hacer envueltos. Vean, por aquí está que ventea. Muy bueno. Coja otras tresitas para tomarnos una foto. Cada uno como con una mazorca. Ponga la de Mayra. Recuerden que con los elotes o mazorcas de maíz se pueden hacer envueltos, se puede hacer mote, se puede hacer, se puede asar, se puede hacer colada. Hay muchas preparaciones. Ya les dije que por aquí en la tarjeta les dejo el video de cómo se hacen los envueltos de maíz para que ustedes miren la preparación. Les quedamos debiendo. Es un... El video de cómo hacer la colada. Me habían estado preguntando de cómo hacer la colada. Entonces, vamos a mirar si sacamos el ratico para enseñarles cómo hacer la colada de choclo. Ya fragiste que anda cargando. Esas son las semillas del pino. Son las semillas del pino. Bien buena está esta mazorca. Bueno, como ustedes pueden ver aquí la mazorca. Hagan sus pedidos al 314-382-4903. Enviamos a todo el país. Cuando... Mándeme 12 mil. Bueno familia, pues aquí como pudieron ver los trajimos al cultivo que tenemos acá de elotes o mazorcas. Y aquí como pueden ver ya tenemos unas. Y acá está el cultivo. Para este lado también hay más cultivo. Entonces, este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar su like y compartir. No olviden comentar cualquier pregunta y les vamos contestando. Chao y nos vemos en un próximo video.